A eso de las 7.30 de la noche del jueves por la comunidad La Lomita, un accidente vehicular generó la movilización de equipos de emergencia como bomberos, paramédicos, policía federal de caminos y protección civil, pues un tráiler se había volcado por la carretera Irapuato-Abasolo frente al parque industrial Guanajuato. Según testigos, el conductor de la pesada unidad perdió el control de esta y giró hasta chocar contra un poste de luz pública, ocasionando que se trozaron los cables y los chispazos de estos hicieron que las pacas de rastrojo que transportaba esta pesada unidad al momento ardiera en llamas, por lo que se movilizaron bomberos de Irapuato hasta el lugar de los hechos. El chofer del tráiler alcanzó a salir por su propio pie y fue valorado y atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. El accidente ocasionó el bloqueo al flujo vehicular, mientras los traga humo sofocaron el fuego y controlaron la situación. Uniformados de caminos, se encargaron de abanderar la carretera para evitar otro accidente.